Bienvenidos al canal de Guillex y bueno, hoy veremos cuando volverá la skin de Travis Scott y vamos a repasar todo lo que sabemos de estos vídeos, atrás y escogeremos la fecha más posible Bueno, empezamos desde el principio y es que, sabemos que Travis va a salir ya que, se actualizó en la portada de la tienda y así sabemos que Travis iba a salir simplemente, con eso sabemos que saldrá en los próximos meses pero no salió así que por eso estoy yo aquí para explicarlos y repasar todo lo que sabemos y elegir un día bueno Travis también, Fortnite nos ha dado pistas como que el planeta de Travis apareció en el evento final de Galactus o los portales que aparecieron en el evento de la temporada 6, o sea, nos han dado pistas en los dos últimos eventos importantes eso quiere decir que Fortnite está listo para sacar la skin y nos está avisando para que ahorremos pagos eso quiere decir que Travis está más cerca que nunca, así que ir preparando esos pagos sin más dilación lo más seguro es que Travis salga del 20 al 30 de abril, yo diría que lo más seguro es que repetir el evento ni nada porque sería el cumple de Fortnite y además que el 20 de abril saldrán las skins de DC y seguramente se queden una semana porque las skins especiales se suelen quedar bastante tiempo pero la mitad de Dumbo vamos a ver también que la mitad de DBye 녹alayar la mitad de los eventos vamos a ver y pues